de abril el valor del dólar cayó 18 colones y la tasa básica pasiva se mantiene en su nivel más bajo desde 1978. Para este martes se coloca en 3,75%. Durante el mes de abril el dólar ha tenido una tendencia hacia la baja, su disminución ha sido de 18 colones del 31 de marzo a la fecha. Por ejemplo, el 31 de marzo el Banco Central registraba un valor de 587 colones con 37 céntimos, mientras que para este martes se encuentran 569 colones con 18 céntimos. Incluso el pasado 17 de abril llegó a los 565 colones. Para la economista Roxana Morales esta fluctuación se debe, entre algunos factores, al desplome de precios del petróleo, así como a la baja en la demanda del dólar a raíz de la emergencia que se vive en el mundo por el coronavirus. ¿Cuáles son las razones que han generado este incremento en el tipo de cambio? Bueno, una de ellas es que muchas personas ante la incertidumbre prefieren convertir los ahorros que tienen en colones a dólares y eso incrementa la demanda de dólares y por tanto genera presiones para que el tipo de cambio suba. ¿Qué podría pasar en los próximos meses? Bueno, es cierto, tenemos tanto presiones para que el tipo de cambio suba como para que el tipo de cambio baje. ¿Cuáles son las presiones para que el tipo de cambio suba? Por ejemplo, la mayor demanda de dólares para ahorro, que las personas decidan ahorrar, la menor entrada de divisas que ha caído de manera importante por el tema del turismo, el menor dinamismo de las exportaciones que también reduce la entrada de divisas. Posiblemente habrá afectaciones en la entrada de remesas, en la entrada de inversión extranjera directa, en la entrada de capitales y bueno, hay una afectación de este tipo para que genere presiones al alza en el tipo de cambio. Sin embargo, tenemos también presiones a la baja. ¿Cuáles tipos de presiones? Bueno, actualmente en el mercado internacional se ha reducido significativamente el petróleo, eso significará que el recope va a necesitar menos dólares para comprar los derivados del petróleo, pero a su vez la demanda de hidrocarburos ha sido reducida significativamente. La tasa básica pasiva que se utiliza como referencia para los créditos en colones alcanzó el valor más bajo desde 1978. Inició el año con 5.75%, el 25 de marzo llegó a 4.15%. Sin embargo, la semana pasada continuó bajando y se coloca en 3.75%. En este caso, la rebaja que hizo el Banco Central de la tasa política monetaria, medida para incentivar la disminución en las tasas de interés y las circunstancias por el COVID-19 han ocasionado dicho efecto. En el caso de Costa Rica, en el último año tenemos que en enero la tasa básica pasiva se ubicaba en un 5.75% y al día de hoy se ubica en un 3.75%, lo que significa una reducción de cerca de dos puntos porcentuales en esta tasa de interés, lo que esperaríamos que se traduzca en una menor tasa de interés en los créditos que tiene la población y hacia adelante también que los nuevos créditos estén otorgando a tasas de interés más favorables para el país. Precisamente este miércoles el Banco Central realizará el nuevo cálculo semanal de la tasa básica pasiva. La economista recuerda que en medio de la crisis que vive el país a raíz de la pandemia es indispensable hacer un buen uso del recurso presupuestario. Recomienda no endeudarse en dólares si su ingreso es principalmente en colones. Además, no se deje llevar por las ofertas. Muchas veces se adquieren productos en oferta que no son necesarios. Evite realizar gastos innecesarios. Para ello, es recomendable que realice una lista de productos que requiere y las respectivas cantidades. Organice su presupuesto familiar, determine los ingresos y ajuste los gastos a esos ingresos. Y si puede, ahorre al menos 10% de su ingreso mensual. Eso le permitirá enfrentar situaciones de emergencia en los próximos meses. Gracias. Gracias.